Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega, regálame una noche ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche llena de amor, una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de pasión, una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche ¡Gracias! 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 No quiero ver tu rostro lleno de tristeza, ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura, que me ames para amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos de seguir llamando, no hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando, suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos de seguir llamando, no hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando, suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación, tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí, y yo para ti, aunque en la mañana te alejes de mí Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas, por ese cielo azul, que es nuestro cielo Vieras como llora, el alma mía La tarde gris, mi mejor compañera, casi me abraza Y un triste sol, allá en el horizonte, casi me mira Oh luna, tú, tú que quieres pintarme de luz plateada No digas que vuelve, porque es mentira Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche Y en mi sufrir, veo como las parejas, también se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor, aquí me tienes Pagando por todos tus sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname mi vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Perdóname mi vida Perdóname mi vida Apaldeció y una triste canción Me trae recuerdos Anocheció mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Al escampar se ven los pajaritos Besando el cielo Y aquí estoy yo Ya soy un loco más Todos me miran Perdóname mi vida Vuelve te pido Porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Vuelve conmigo Perdón por tanto daño Que te hice Que me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad Quiero en la vida Amor Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tiene en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones así He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado En este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es mi igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba de ver que tú sos Soñando y te tengo aquí en mis manos Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré Esta vez yo soñaré Porque sin ti Porque sin ti puedo vivir Para mí Para mí Música Música Aún conservo algunas cosas de lo nuestro Aún visito los lugares Donde juraste amarme Aún siguen igual como antes Música Sé que pensarás Que tengo otra persona Y no es así Yo quise esperar Para entregarte todo de mí No quisiera verte llorar Te juro que me duele más que a ti Pero es el final Y un grito quizás no me alcanzará Y ahora como hago para olvidar tantas huellas Sabes que yo soy humano Pregúntale a la luna Ella sabe cuantas veces Cuantas noches yo he llorado Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Y esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Toma mi mano Cierra los ojos Date y dame por Dios Te pido Otra oportunidad Borra el pasado Que te hace daño Aún noto tus ojos Al verme ganas de seguir Que la semilla que los dos Un día sembramos Aún sobrevive por encima De tanta maldad Nuestro amor es más fuerte Que el poder de los vientos Que el verano que incrementa Tu yo soy yo Nada puede cambiar Mi fe y mis convicciones Doy la vida si es preciso Por tu amor Tienes miedo de mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas que no Ya no dudes más Solo amame Solo amame Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo Lucy, eres mi vida Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte Vente mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Y que yo te voy a querer Con mi amor llegué a turbar tu inocencia Yo llené tu corazón con caricias Mi primer amor Mi primer amor que cosa más bella Tu primer amor que historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando a la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios créeme y no temas a mi amor Tú sabes bien que no podría vivir sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar Y me fascina Sin ti No hay noche No hay odia Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Brindaré yo a ti ¡C coordinates! Brindaré yo a ti A la luz que Yo no he podido olvidar tu amor desde el momento en que tu piel me amó Y es que ni el tiempo disipa mi ilusión, tú eres ternura que inspira mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto, lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando, miro en tu foto y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay noche, no hay odia para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Question 1